Dios inmortal Timba a matar a Timba hay que definir otra estrategia vamos a hablar con el general necesitamos algo similar a él para derrotarle Me va a pisar me va a pisar me va a pisar me va a pisar mucho cuidado esa vez yo me saco por aquí yo me saco encerrarlo Pabula cerrada enciendan el helicóptero vamos vamos arriba arriba subanlo subanlo vamos a matar a Godzilla Oye en serio tengo que viajar con él Tumbo México Me está tocando en sitios donde no quiero que nadie me toque ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Por fin hemos llegado México? ¡Por fin hemos llegado México! ¡Estamos en México! y es ficción ficción he dicho ficción vale y esto va para la fv y la sia la fv a fbi y la sia dedicado a nuestros subs mexicanos tomadlo con humor con cariño y amor todo el mundo se entiende el muro la ha creado que con ese muro como vamos a pasar como vamos a aquí con paca para ver que hacer tasas de divisas y aduanas y todo esto de a ver a ver vamos a hablar con juancho oye juancho que es lo que está pasando aquí juancho bienvenidos a méxico sé que vuestra misión es derrotar a gozilla pero king kong no va a poder pasar por la frontera por culpa del muro de trap buscada machete él podrá contaros mejor que es lo que está pasando y cómo podéis ayudar a la causa no sin casco no te subas a una bici que es peligroso qué bonita es la familia o es amarilla como la de la vida y la ayuda de la tributa y la tributa un 360 360 esto no recuerda a sao no quiero ver en juego es como la bici se oe verdad sí sí pero es falta un adulto en triciclo con roja y con dos ruedecitas más a mí me recuerda a San Quiro ¿Y esto qué? Lleva a ver tú Una paralelía No había enterado de nada de lo que ha dicho el hombre ese, ¿no? Sí, aquí habla con machete Habla con machete Pues a lo mejor está aquí machete ¿Y no vamos a poder traer a King Kong de Estados Unidos hasta México para que salve México? ¿Para que salve esto de Godzilla? Es verdad, porque nosotros nos hemos venido con Portal, pero ellos no pueden pasar Bueno, habrá que destruir el muro Sí Si no va a destruir México, Godzilla Vamos a averiguar cómo nos cargamos el muro A ver si este machete o quién es Es panadero No, este es el huy Uy, cómo mola esto La gente me pregunta que para ahí quiero tanto trigo Y yo les digo que es como el tipa Para, pam, pam, para, pam Para, pam, para, pam Para, pam, para, pam Otra vez, ¿qué se siente tan malo? ¿Dónde está mi bici? El bici se confunde con arena Esta vez ha sido culpa del paladero, ¿eh? No, 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 no Mira, este puente me recuerda a la dimensión de Star, tío Sí, ¿te acuerdas de nuestra antigua casa? ¿Eh? ¿Y esto qué es? Es una bici acuática, es una bici acuática, no me doy Mira, mira Se va a oxidar, hay que salirse de aquí, ¿eh? Madre mía Un coche policía Un coche, coche Yo quiero montar un coche de policía La machete aquí No puedo, no puedo, no puedo, no me deja ¿Machete? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿De dónde me saca eso? Machete 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 Yo también quiero ¡Oh! Machete Machete Habla con machete ¿Oye, machete? ¿Me da una ametralladora ligera? ¿A mí una pesada? Machete Así que vais a salvar México Así que vais a salvar México de Godzilla Pues creo que llegáis tarde El idiota de trampa ha construido ya su muro Y nos ha aislado King Kong no va a poder pasar la frontera por su culpa Estamos perdidos Pero si habéis venido a ayudar Tendréis que destruir su muro Si hacéis un agujero lo suficientemente grande Mis compadres podrán pasar para terminar de derribarlo Y King Kong llegará más tarde No, a tiempo No me hace ninguna gracia Porque Porque los explosivos ¿Por qué los explosivos? ¿Por qué los explosivos? Sigue, Machete, sigue, sigue Lo malo es que los explosivos se guarden en la torre de Trump Tendréis que llegar en helicóptero a través del muro Convenced a Eduardo del Alguacil De que os entreguen unas licencias falsas de helicóptero Y podréis usarlos Los tenemos por aquí A ver, si te vas por la munición, ¿eh? ¿Listo? 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 ¿Listo anda? ¿Listo? Esto es un restaurante de tacos ¡Hala mía! Si, el Taco Bell Taco Bell Hola Hola, Tuco Yo no pienso pagar ese muro Muy viqueas, de la verdad, ¿eh? ¿Han construido los gringos? Que los pague true En Mergildo Tenemos los mejores tacos del mundo Solo que no los podemos decir porque nos ven niños ¡Aaah! Este es el primo de Timba también La torre, la torre es de Trump con A, ¿sabes? Todo bien escrito Está ahí todavía Claro, no hay así, ¿qué llaman los entendidos? Es de Trump, no de Trump Vamos al sitio que he visto antes con la bici Sí, tenemos que encontrar al chico ese que nos da licencias, ¿no? Aquí, aquí, aquí Que si no, no podemos ir casi ni en bici Yo voy en mi bicicleta ¡Aparcao! ¡Aparcaída! A ver, ¿quién está aquí? ¡Anda! ¡Hola, Eduardo! ¡Uy, madre mía! ¿Qué te da? ¿Qué pasa? ¡Hola, Eduardo! ¿Qué os ha dado con...? ¡Hola! ¡Eh, Eduardo, dame una licencia! ¡Oh, mira! ¡A mí también! ¡Toma suficiencias falsas, compadre! ¡Mirrogancias falsas! ¿Eh? ¿Te haces ahí? ¡Oh! ¡Hola! ¡Yo te me quiero! ¡Uh! ¡Hola, desde aquí! ¡Hay tribagos que dispararlos más! ¡A ver! ¡Molir! ¡Dispáralos, tribagos! ¡Dispáralos! ¡Pero a mí no, eh! Mientras no bajen, no hay problema, ¿no? ¡Dispárenos los tribagos, amigos! ¡Tata, tata! ¡Eh! ¡Oh! ¡Perdóname! ¡Te pusiste delante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me cago en ti! ¡Esta es lo de... ¡Vale, eh, eh! ¿Con la licencia puedo coger el coche de policía? Voy a ver si puedo atravesar el muro. ¡Venga! ¡Voy! ¡Voy! ¡Y! ¡No! ¡Hasta, ni tomas cabería! ¡El coche de policía de la muerte, ¿no? ¡Sí! ¡Venga, voy a conseguir romper el muro! ¡Voy a romperlo! ¡Voy a romperlo! ¡Voy a romperlo! ¡No os prefieren conducir en coche! ¡Oye! ¡Como vuelo! ¡Yo tengo la licencia falsa! ¡Pero no sé pilotarlo! ¡Pero... ¡Mire esa vale! ¡Mire cómo acabo goma! ¡Ahora está bravo para saludar! ¡Ole, ole! ¡Ole que trompo! ¡Que trompo! ¡Pollo yellow a pollo blue! ¡Nos estamos acercando al muro! ¡Papu1! ¡Papu1 llamando a Chiste Malo 2! ¡Chica gamer! ¡Chica gamer! ¡Pollo blue! ¡Le llaman! ¡Responda! ¡Eh, eh! ¡Me acerco a los... Nacer con los tribagos eh, tantos aquí formando Se caen, se caen, se caen Me intentan pegar y se caen Matarlos Fuego a discreción Voy a aparcar, voy a aparcar He tenido un problema Escúchame, ya llegan los refuerzos Chicos Que refuerzo se te pasa Porque soy retrasado Matadlo, matadlo Digamos que he saltado en el aire Y he tenido problemas para regresar al helicóptero Madre mía Que se malaguea Eso es calma Oye, te distribamos por todas partes eh Hay más gente que tiene algo por ahí eh Tened cuidado Madre mía Nos vais a llenar a plomo a todos El Trollino no tiene amigos Es para todos Se ha puesto adelante tío Ya, ya, ya Ya, ya, ya Simba, no te pongas delante Perdón Hola los cristales Hay que matar a los que hay en la puerta Pero no rompáis la torre de Trump O si Cuidado Está ahí mi asistenta No es la mía, es la asistenta de Trump Muerte Simba, eres tonto Que te pasa Cuidado, cuidado Hola, hola, hola Manu, eso no soy sin querer Eh, está ahí Trump Es la asistenta de la vida creo Cuidado ¿Por qué pegáis a Trump? No sé Es pacífico, ¿no? Hola Trump No es pacífico ¿Qué habéis hecho? A que me ataca, a ver Está tirando su dinero A mí no me ataca, a mí no me ataca Si le digo algo, ¿qué pasa? Así que vosotros queréis destruir mi moro Lo vais a pagar muy caro Voy a tirar una bomba nuclear en México Y después Extenderé mis muros por todas las dimensiones ¿Cómo? ¡Nunca! Hay que parar los pies ya, eh Hay que parar Trump ¡Señor Presidente! ¡Me tira, me tira oro! ¡Trump, Trump! ¡Me reviento! Cuidado Tina Cuidado Tina Cuidado Tina Ahí está, ahí está ¡Oh, traga plomo, perro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Por qué muera! ¡Se le sube la cabeza! ¡Se le sube la fama! ¡Vuelto! ¡Muele, muere! Ha pillado, ¿no? He pillado a Trump Por culpa de alguien que me ha matado Pero no sé ni quién ha sido ¡Ah, por el Trollino! ¡Qué bien, Trollino! Trollino, es que es una máquina matando a gente ¿No te ha matado? Sí Que mal nos caía a Trump, ¿no? Que ha hecho el muro y que también lanzó la bomba nuclear ahora mismo Y a mí también, y a mí también Que nos va a matar los dos Oye, ¿quién ha roto la cosa esa? ¿Están los bloques rotos estos de aquí? No Cuidado que pasó ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Estamos aquí! ¡Cuidado, eh! ¡Puidado, eh! ¡Puidado, eh! ¡Aquí hay un cagón! Trollino, yo te he hecho algo Que no para de matarme ¿Qué dice este? ¡Que se lo ha creído! ¡Puidado! 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 ¡Puidado, pucidado! ¡Puidado, pucidado! ¡Puidado, pucidado! ¡Qué clase de loco oculta a C4 en su cuarto de baño! ¡No me ha hablado! ¡Es mi asistenta! ¡Dentrout! ¡Deentrout! ¡Porque claro, tú ya no le pagas! ¡Hola, señorito Mike! Desde que fuisteis de la dimensión de Stan Yo también que buscar un nuevo curro De asistenta, pero Tram me trata Me trata mal Cuando tengáis nueva casa Yo queréis volver a trabajar con vosotros Que me cae muy bien, si no... Tram esconde bombas en el baño ¡Tener cuidado con los tribagos! ¡Ellos son los que controlan todo en realidad! ¡No me digas que esconden bombas en el baño! ¡No! ¡No! ¡No me he dado cuenta! ¡No le digas cosas a las dudas existentes! ¡Mais! ¡Que los mates solo! ¡Si hay tribagos no os acerquéis al trolino! ¡O pillaréis! ¡Pero he querido! ¡A ver! ¡Coge la bomba! ¡Uy madre mía! ¡Que hay TNT para parar dos trenes! ¡Entonces como es que hace una brecha en el muro para que pueda entrar King Kong! ¡Si! ¡Hay que explotarlo! ¡Si! ¡Hace un trabajo aquí de ingeniería eh! ¡Poner una de estas! ¡Mira! ¡Aquí voy a poner una de estas! ¡Y yo una de estas de estas de estas de estas! ¡De estas de estas de estas de estas! ¡El método trolino me gusta a mí! ¡Esto de esto de esto de esto! ¡Oye que me está disparando algo! ¡Aaah! ¡Son tribagos! ¡Son tribagos! ¡TRAGA PLOMO PUTO! ¡Cuidado! ¡Yo disparé a la bomba! ¡Habéis ido más plata encima! ¡TRAGA PLOMO! ¡Si! ¡Me he pensado justo cuando estaba disparando! ¿Cómo bajo de aquí? ¡Oye yo creo que ya eh! ¡No os paséis! ¡Que la pongo más! ¡Que pongo más! ¿Cómo que no nos pasemos? ¡Habrá que pasarse eh! ¡Ya! 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 ¡Lo tengo en medio! ¡Solo se puede hacer una vez la explosión! ¡Y ya va! ¡Le damos ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Y ya está! ¡Eso! ¡Con esa TNT pasa la clave! ¡Le doy eh! ¡Y como le das! ¡No se! ¡Hay un tirpago por ahí! ¿Quién quiere parar la sesión? ¡No sabe! ¡No sabe! ¿Habéis cubierto la bomba de este esponizador? ¡Que se hace aquí! ¡Mira! ¡Soy un experto en explosivos! ¡Alejate de expertos en explosivos! ¡Alejense todos! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Es inrompible el puto! ¡Que me he pensado! ¡Que no ha petado! ¡Ha petado un poco! ¡Ha petado el mundo! ¡Ha petado! ¡Y si aquí! ¡Ahora mismo aquí no se mueve nada en el mundo eh! ¡Que dices! ¡Va a morir el machete! ¡Va a morir todo el mundo! ¡Esperate! ¡Ah hemos vuelto! ¡Pero esto no ha petado nada! ¡Es que es un muro muy resistente! ¡Es aquí! ¡Míranme! ¡Míranme! ¡Es aquí! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Llega mucha TNT! ¡El problema son los yunques! ¡Es aquí es un muro de los huevos! ¡Es un muro buenísimo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Pero me querías hacer así! ¡Deja de ser tan creativa! ¡Esperate! ¡Esplótate! ¡Muro de los huevos! ¡Esplota! ¡Esplota muro! ¡Esplota muro! ¿Dónde te peta? Me voy ¿Dónde? ¿Ya me ha petado esto otra vez? No he visto petar nada ¡Oh si si ha petado! ¡Ahí está! ¡Hostia que explosión que ha hecho esto! ¡Madre mía! ¡Al final ha sucumbido el muro! ¡Madre mía mira lo de Chibao que estaba aquí arriba! ¡Tira la torre de trap! ¡Tira la torre de trap! ¡Uuuu! ¡Está roto todo! ¡Que se fastidia! ¡Que se fastidia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por aquí cabe King Kong ¿no? Sí, yo creo que sí Se encorbe un poco y ya está ¡Esperad por que os hablamos un montón de este vídeo! No sé si puedes pulsar like por bonito en el siguiente capítulo ¿Qué es lo que toca Trolli? ¿Qué es lo que toca? Falta... liberar a King Kong para que mate a Godzilla ¡Sí! ¡Porque viene de camino Godzilla para acá ¿no? ¡Y lo apoyáis con muchos likes! ¡Vamos niño! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Hasta luego! ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!